Hola amigos de Youtube, hoy quería hablar de un tema, bastante importante son los vídeos, muchos youtubers hemos hecho vídeos, bueno yo no me puedo decir youtuber porque tengo un subscriptor xd de bueno lo que quería hablar es cuánto tardamos en hacer vídeos, si se pasan por mi canal verán que mis vídeos son cortos pero la pregunta es cuánto tardo en hacerlos, la respuesta es mi primer vídeo el del top 5 tarde 2 horas y dura un minuto y el de curiosidades 3 horas por ahí tardo por el movie, maquer no lo sé pero igual madamas, quería decir eso porque no voy a subir muchos vídeos continuos porque tardo mucho en hacerlos chao.